Lo importante de la educación, a todas las madres y a los padres, sus hijos deben estudiar. Y acá, esta universidad, en el que viene ya va a estar funcionando, tenemos ya la ley, tenemos todo. Está el edificio terminado para empezar a estudiar. No puede ser que se termine secundario, se hace una fiesta bárbara y el primer se tiene que dar la puerta de la casa. Entonces, muchos jóvenes están trabajando en el programa Argentina Trabaja. Por suerte que tenemos este programa que contiene a los jóvenes. Por suerte. Si no, ¿dónde tendríamos a los jóvenes? Todos sabemos que estarían los jóvenes. Y con dolor digo que muchos agarran el mal camino. Pero yo apuesto a José Paz y doblego las apuestas al deporte con Pino, que siempre con su grupo ha ido a todos los lugares del país, llevando el deporte, a los chicos especiales que siempre estamos trabajando con ellos, que han ajustado a la vida. Entonces, con mucha fuerza, con mucha esperanza. Y que nadie le robe la ilusión. Que nadie le robe la esperanza de ser feliz. Porque cuando te tiran, vos mirás la televisión. ¿Dónde está la televisión? Mataron a uno, cagaron la pala a otro, quemaron a otro, corran a la calle, son 10. Hacen un montón de cosas. Todo va. Entonces vos mirás la televisión y cada vez te va chichando más. Me pasa a mí. Cada vez te va a correga más. Parece que todo está mal. Y todo no está mal. Ustedes miran los camiones que están llegando con herramientas. Ya llegamos más de 10 camiones con herramientas. Yo me la repartí seguramente la semana próxima. Pero esas informaciones malas, que no hay ninguna buena, te demororan, no te dan ganas de vivir. Porque de última vez todo mal. Yo digo que nadie le robe las esperanzas de ser feliz, de vivir. Porque desde el día, cuando recuerdan que hoy se hizo el Bicentenario, fueron cinco días que vivimos felices. El pueblo necesita esa felicidad. Pero tenemos con la contra que los medios que se pelean con el gobierno. Por eso también tenemos esos problemas. Pero vuelvo a repetir. Hay que duplicar en la esperanza, en saber que hay que salvar la familia. Ustedes, las mujeres y los hombres, pónganse en la frente y arrepentan con lo que sea, pero sáquenla adelante. No se bajone. Pase lo que pase, tienen que unirse. Que no se pare, tenemos que unir cada vez más. Y apoyar todas las gestiones de gobierno porque son buenas. Porque son buenas. Hablar puede hablar cualquiera. Decir puede decir barbaridades. Cuestionar a cualquiera. Como pasó, que cuestionaron, que le entregaron a la casa de un empleado que tiene cinco hijos y ganaba 1.500 pesos por mes. ¿Cómo hace para adquirir a una casa y adquirir a cinco hijos, mandarle a la escuela, darle a comer, vestir? ¿Cómo hace? Pero suerte es ese. ¿Qué va a hacer? Y le cuestiona que le dé a una casa. Y lo filman y lo hacen llorar en la casa porque le dar a una casa es una vergüenza. Todo es derecho. Todos tienen derecho. Esa persona también. Porque se levanta a la mañana, trata de ir a la laboral, buscarse el banco para llorar a la casa. Entonces, hay injusticias que vos no las podés decir porque no siquiera te dan un derecho de réplica, como ha pasado. Yo que me dejen hablar y de 7.000, si se entregaron 15, 16 o 17 a algunos funcionarios, y bueno, la necesitaban, si no, no se va a ir a vivir. En el fondo de José de Paz, en una casa de una emergencia habitacional, no se van a ir a vivir donde no querían nunca ir a vivir. Agarraron lo que pudieron agarrar para llevar a sus familias. Y llevaron lo más sagrado, las familias que ven con ellas. Entonces, hay cosas que son muy sensibles, pero hay un Dios que ve todo. Ya vamos a ver cómo termina la película. Pero quiero que, con esta charla, decirles a ustedes, fuerza con este programa, es para salir hacia adelante, para que vivan mejor. Nada es duradero, la educación es duradera. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Los chicos deben de ser libres en todo sentido. Si no, van a tener que ompliar bolsas, ni para ompliar bolsas no se utilizan. ¿Está claro? Entonces, por favor, a los chicos, vamos a estudiar, cocorrón, si no, a estudiar, ¿qué va a hacer? A mí me han hecho también así. Pero salimos medio derecho. Así que bueno, queridos amigos, compañeros, amigos, gracias por todo y vamos para adelante. Con mucha fuerza y esperanza. Adiós, y me han hecho todos. Gracias.